Los sindicatos, comisiones obreras y UGT han convocado a los trabajadores del sector del calzado, que tiene una especial presencia en las poblaciones alicantinas del Cheyelda, a una jornada de huelga el próximo jueves 1 de diciembre para reclamar incrementos salariales anuales que garanticen el poder adquisitivo. Patronal y sindicatos cerraron sin acuerdo la convocatoria de intermediación en el CIMA y estos últimos han optado por visibilizar la situación en la que se encuentra el sector del calzado y reclamar soluciones. Después de ocho reuniones con la patronal durante todo el año, no hay acuerdo. Lo que nosotros reclamamos es un incremento salarial, ellos nos proponen un doce y medio en cuatro años y luego toparnos sin poder revisar el IPC real. Los sindicatos convocantes exigen también un convenio para tres años que según UGT lleva estancado hace meses, así como una cláusula que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, las centrales sindicales solicitan una reducción de jornada en doce horas, completar a partir del cuarto mes la incapacidad temporal, subir el plus de distancia o una regulación del contrato fijo discontinuo. Estamos pidiendo una reducción de jornada, ya que el convenio tiene una jornada anual de 1.780 euros, de las más altas de la industria de este país, y pedimos una rebaja de doce horas anuales. Luego estamos un poco, también queremos que se regule el tema del contrato fijo discontinuo, topar las salidas porque se está usando mucho de este contrato en el sector, sobre todo en esta zona. Las patronales del sector que han intervenido en las negociaciones han sido la Federación de Industrias del Calzado en España y la Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería. Estas organizaciones en la última mesa de negociación del pasado día 17 propusieron subidas salariales del 8% a partir de enero de 2023 y un compromiso de incremento para los próximos cuatro años con una revisión al IPC real topada al 2,5%, informa la FICE en su web. La patronal asegura que esta propuesta en materia salarial fue rechazada por los sindicatos, cuyo incremento total se calculaba que alcanzase entre el 12,5% y el 15% durante los próximos cuatro años en función del comportamiento de la inflación. El portavoz de la representación empresarial en la negociación, José María Escribas, resalta en el comunicado los representantes de los sindicatos, sin criterio alguno, han incrementado su última propuesta demostrando una manifiesta voluntad de no valorar nuestra oferta ni de negociar. Comisiones recuerdan un comunicado que el calzado se concentra fundamentalmente en la localidad riojana de Amedo, en los municipios castellanomanchegos, de Fuensalida, en Toledo y Almanza, en Albacete y en la provincia de Alicante. El sindicato añade que en el sector trabajan unas 30.000 personas y enumera, como las principales empresas de la industria del calzado, a Armeplan, Fluchos, Calaja, Morón, Fali, Pitillos en La Rioja, Pavlosky, Baerchi, Joma, Legar, El Gilza y Eladio Martín en Fuensalida, Creaciones SW, Pedro García, Magriff, Manufacturas Newman, Panamayac, Picolinos y Mustang en Alicante, y SBA Factory, Sendra, Pertini, Martinos Forma, Lorenz y Milan Classic en Almanza.